Música Muy buenas a todos, aquí Vano Comentando Estamos en un nuevo video Esta vez estamos de nuevo en un nuevo episodio Del Red Dead Redemption On Dead Nightmare en el episodio 3 Y bueno, vamos a ver Que teníamos que hacer Si, esperate que iba a salir por una ventana Muy listo yo A la más listo Tirarme desde un segundo piso Eh, vale Tenemos que ir, si no me equivoco A la U rara esa, voy a llamar a mi caballo A ver si le da la gana de venir La velocidad que va Vámonos Eh, 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 madre mía Venga aquí Ahora Ah, si está aquí ya ¿Verdad? ¿Verdad, bien? Oh, es tan fantástico ¿Qué pasa? Es la culpa del gobierno No es siempre Están en crisis y ya están en el red de arredes Mi hija fue solo un saludo de demonios satánico Porque del gobierno No pago mis taxas Normalmente Creo que podemos ir a un poco fuera de tema No soy un hombre wise Pero he hecho un poco de viajar Estas criaturas no son como Ay señor Este juego se tira más tiempo hablando que jugando La verdad Mi hija fue un maldito y un maldito Bueno, tú no es ningún tipo de hombre Escucha Me siento por interrumpir tu reminiscences ¿Hay algo que puedo hacer para ayudarte? ¿Tienes alguna idea de cómo podemos sobrevivir? Podrías intentar citar esos criaturas, maldito Ma'am, ha sido un placer Tengo que buscar más sobrevivientes Pues nada, habrá que buscarlo Ya que esto era unos estúpidos de mierda Pues habrá que buscar más sobrevivientes He cogido el caballo Para ir a la vuelta a la esquina Eh, a mí no me apunta a que te reviento, eh No, no me apunta a que te reviento No, no me apunta a que te reviento Y perdimos de mi nombre No, no me apunta a que te reviento ¿Cómo sé? No, no, no me apunta a que te reviento No, no me apunta a que te reviento No, 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 no me apunta a que te reviento ¡No, no, no! No te reviento de niña, Silas Hazlo de tu camino, ¿ok? Escucha No estoy aquí ni tan cerca ¿Sabes lo que está pasando? Es el gelo El caballo con el gelo ¿Lo llamaba esto? No, 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 es el cera de olas Estos malos chicos han sido drogados Me abrime a los mexicanos No han sido atrapados Bien, hemos escuchado muchas historias, señor Otra media hora hablando aquí. Otros que son otros estúpidos. La gente no me quiere en red de Redesio, no me quieren, no me acogen. ¡Mira, mira, mira, mira! Tiene un zombie detrás. Ahora, por gilipollas. Ya parece que se la está fallando. Buscan ni ahí que el West Dickens y a Seth en New Ice Team. ¡Cuera lo que quiera! ¡Chiu, chiu, chiu! Demo a la sala, ¿eh? ¡Ja, puta! Espera, que esto también se convierte. Vale, ya está. Estás tranquilos. Vámonos. ¿Más zombies hay ahora? O sea, que me tiro exterminando zombies. Ahí hay un... Vale, si no me equivoco, este West Dickens. Vale, si no me equivoco, este West Dickens. Bueno, pues me voy a... A ver, por allí hay algo verde. Esto lo he visto antes y no sé qué coño es. Se supone que tengo que entrar dentro a hacer algo, pero no sé por dónde coño se entra. Pero claro, yo no había pensado en entrar por la entrada. ¿Cómo no? Un pensamiento algo difícil, claro. Y está cerrado, ¿eh, hijo de puta? Esto es como mierda, piensan que entré dentro. Pues la damos por culo. No sé lo que habrá ahí, pero se va como una mierda. Venga, venga. ¿Ahora qué? Bueno, vamos a una de las... Uh, esa. Que espero no esté muy lejos. ¿Dónde está eso? Bueno. Madre mía. Pues hay viaje. Pues bueno, este capítulo más que nada se va a componer del viaje que voy a hacer hasta allí, porque... Nada más que para llegar allí me va a tirar 20 minutos. Tampoco esplendor hace un capítulo de una hora. Iba a decir de un euro. ¿Verdad que el caballo este es una puta mierda? O sea, yo en el red de arredecciones, en el normal, me dan un caballo de guerra. Que tiene muchísimo más aguante y... Evidentemente, pues va muchísimo mejor. Y aquí me dan la chatarra esta, que esto no es... No es ni un turcomano o eso. O sea, esto no es una mierda. Es como el que te dan en el multijugador al empezar, que... Que vale menos que... Hostia, una casa. Esto estará plagado de zombies. Hostia, una casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es un barco? ¡Otio! Tiene un zombie, que raro Estamos aquí explorando el barco A ver si dentro del barco hay algo Me da cosa meterme dentro por si me matan ahora Y tengo que empezar de nuevo la misión Pero le van a dar por culo y voy a entrar Bueno, bueno, ahí hay agua y el agua me mata Así que le van a dar por culo Me devuelvo para adentro Me voy para afuera Me voy por mi caballo Y voy a reanudar la marcha Que todavía me queda tiempo Me queda sitio por recorrer A ver si a ti no salí Muy bien, no te has movido de aquí Muy bien Así me gusta No, no, no Si me llego a caer al lago por culpa tuya Cabeza mierda ¿Qué mierda le pasa a este? Bueno, bueno Ah, lo han matado a tiempo Vale Eh, eh, eh ¿Qué me dispara a mí, hijo puto? Que soy de los tuyos Pedir agua en el desierto, hombre Te voy a dar polvorones Y esto parece ser una nueva ciudad Dixon Closing Tengo ciudades a las que no ha estado Hostia, hostia, chaval Está un poco peta de zombies y tal Ah, pero hay supervivientes Que guapo, ¿no? Bueno, bueno, bueno Que me matan el caballo Bueno, bueno Chaval Histia puta Está pitado de zombies Vale, coge mi escopeta Madre mía Madre mía Madre mía Oh, dear Tengo que hacer la táctica de De Black Ops Dar vuelta Aquí el desgraciado Este, como está desde arriba Ni que me den por culo Bueno, 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 bueno Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Estoy imposible Madre mía Madre mía Es imposible Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Sé que armas tengo Si no tengo nada Si yo me iría Pero es que me van a matar al caballo Claro, como que no es plan salir sin caballo No sé que no sé que me puedo encontrar por ahí No sé que hay dos o tres sobrevivientes por ahí Pero a los zombies me los tengo a cargar yo, claro Yo soy aquí super magno Y me los cargo yo No sé que me da la sin bala de las copetas Madre mía Madre mía Madre mía De paso me ha quedado sin munición Joder, como mata el revólver Si no llego a saber lo que fue antes Madre mía Madre mía Chaval, ¿cuántos zombies hay aquí, señor? Venga Hostia puta, y ahora encima me quemo, chaval Venga, venga, yo contra el mundo Te dan la cabeza, puta Venga, tío, uh, que puta rabia No me ayudan na Venga, venga, ahora encima me quedo sin munición de nada O sea, ¿ahora que voy a ir a antorcha o qué? De nada, de nada, no tengo munición de nada Pues nada, que más, picha Va, 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 que me matan Eso lo que dan estos zombies, pero es que claro, los tengo que matar a base de mierda de estas Aunque se mueren No me matan Venga, 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 que ya me queda poco Venga ya, hostia, morirse ya Vale, uno menos Y tú ya Muerto Oh, y encima me han dado botellas incendiarias Que bien Oh Qué puto estrés de gente ¿Con qué se supone que tengo que hablar? Esta ciudad ha sido salvada Aunque todavía haya no muerto Puedes explotarla Trato peligro, no sé qué El caso es que me han dado aquí otro de estos Y ya voy a guardar aquí Voy a ver qué hay aquí ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, hasta aquí el episodio 3 Espero que os haya gustado Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente episodio Guardaré partida Y allí nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!